Tal vez me llegues a olvidar Quizás lo nuestro solo fue Una mirada, un beso, un canto Una sola vez Quizás no puedas recordar Aquel amante que se fue Pero un amor te quise amar de lejos Pues no quería morir por tu querer Ya sé que te hice cierto daño Marchándome un amanecer Y que la niebla de los años No logra desaparecer Quizás te olvides de este extraño Que se ha borrado de tu espejo Y no sabrás jamás que estoy de lejos Soñando solo con volver Será, seré un sueño de amor Será, sentimiento Será, seré un sueño de amor Será, seré un sueño de amor Aunque he tratado de olvidar Me fue imposible comprender Que me marché para entender de lejos Lo que a tu lado no pude tener Ya sé que te hice cierto daño Marchándome un amanecer Y que la niebla de la luz Y que la niebla de los años No logra desaparecer Quizás te olvides de este extraño Que se ha borrado de tu espejo Y no sabrás jamás que estoy de lejos Soñando solo con volver Será, seré un sueño de amor Será, sentimiento Sentimiento Será, seré un sueño de amor Será, sentimiento Será, seré un sueño de amor Hay un amor que no se olvida Que es como un sueño Que siempre duele Es una película Será, seré un sueño Canta corazón Cántalo Si es pa' confundir Inténtalo Será, seré un sueño No imaginaba tu melodía Yo no sabía Que me quería Y ahora yo canto pa' olvidar Será, seré un sueño Pero qué bonito Y sabroso Sería, mami Que fuera sola Solita mía Esta vez de la salsa Si será, yo no sé Yo no sé Si será Oye Que yo no sé Si vendré mañana Yo no sé Si pudiera ser Si será Yo no sé Yo no sé Si será Ay Que si te veo por allá O si te encuentro en La Habana Anda, la, 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 la Marcial Yo no sé Yo no sé Si será Si es que me quiere Si es que me ama Música Música ¡Gracias!